Dime cómo hacemos Si tú me decías yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme en boca y solo respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovecha y no te vayas a volver Si que no sé, no te vas a volver Un perejito en la pared Yo soy un caso que quiero resolver Pero no te vayas a volver Si que no sé, no tú vas a volver Un perejito pa' pelear Pegar ahí de la pared Botella fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero pa' retiéndote